acortan la brecha de información y tratamiento entre pacientes y doctores. Tres grandes tendencias son de mayor influencia. El incremento de las enfermedades crónicas por estilo de vida y hábitos tóxicos. El envejecimiento de la población y el incremento significativo en la longevidad y el cambio de las expectativas de los consumidores de la salud por acceso a información y alternativas. Las presiones del sector no son sostenibles y no podrán ser satisfechas con solo infraestructura física. El cambio de mentalidad y la utilización de las tecnologías de la información son necesarias si queremos enfrentar el futuro. Hoy es un día particularmente importante y significativo para mí. Quiero aprovechar y contarles un poco de lo que he estado haciendo en el sector. Hace más de 15 años emigré a los Estados Unidos donde tuve la oportunidad de mezclar tres de mis pasiones, la tecnología, la salud y los negocios. He tenido el privilegio de ser testigo del nacimiento de muchas de las tecnologías e innovaciones que hoy impactan nuestras vidas. Como cabeza de informática de la red de centros de cirugía ambulatorio más grande de los Estados Unidos, con más de 60 centros en 21 estados y como parte de la empresa más grande de Diálisis del Mundo for Seniors Medical Care, logramos impactar positivamente con tratamientos ambulatorios la vida de millones de personas. Al mismo tiempo, le ahorramos a los pacientes y a la seguridad social hospitalizaciones innecesarias y más de 2 mil millones de dólares en gastos. Como cabeza de informática de la División Internacional de quien fuera el hospital número uno del mundo, John Hopkins Medicine, pude aprender y trabajar de primera mano en cambios importantes en sistemas de salud alrededor del mundo. Con proyectos de implementación de tecnología, infraestructura y calidad de atención en países tan lejanos como el Medio Oriente, el Congo, China, India y algunos cercanos como Brasil, Panamá y Jamaica. He participado como miembro del Consejo de Consultores para el Área de Salud de empresas como Selfforce, MobiHealth, Schedulo y muchas más en el Área de Silicon Valley. En especial, Selfforce Advisory Health, donde he tenido el honor de compartir el diseño de disrupción en salud con los ejecutivos de las 10 mayores compañías del retorno norteamericano, representando más de 100 millones de dólares y 70% del mercado. Les cuento y les comparto estos detalles de mi carrera profesional, pues no hay nada más gratificante que me llene más de orgullo que poder dirigirme esta noche a ustedes, distinguida audiencia, y propiciar un escenario que permita sensibilizar sobre la transformación digital e impactar el sistema de salud en la República Dominicana y la región. Gracias por honrarnos con su participación. Es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Nuestro objetivo principal con el primer Congreso Latinoamericano de Salud Digital es crear un espacio de sana discusión sobre los temas de importancia en el sector de salud de la región y cómo la tecnología y la e-salud pueden, de forma directa, aportar a la solución de los problemas y retos que enfrentamos.